La ciudad tiene alrededor, entre municipales y paramunicipales, de 7 mil trabajadores. Lo mismo que la empresa más grande que Mazatlán. Y en todos lados hay muchos enfermos. ¿Que se contraten a empleados temporales? No, por supuesto, por supuesto. ¿Sí va a ser? Sí, sí se va a hacer, para no descuidar la ciudad.